Hola, aquí estamos, en el Palacio de la Aljafería, que es la sede de las Cortes de Aragón, donde nos habéis visto a las diputadas y a los diputados de Podemos defendiendo las reivindicaciones, los intereses de las y de los aragoneses. Empezamos una legislatura nueva, entramos en una fase nueva. Estoy con Maru Díaz, que es nuestra actual consejera en el Gobierno de Aragón, de Universidad, de Ciencia y de Sociedad del Conocimiento, porque además de defender nuestros intereses aquí, también vamos a poder poner en marcha acciones de gobierno en el Pignatelli, en otro sitio que es donde trabajas, Maru. La verdad que va a ser una legislatura apasionante, la comenzamos teniendo que reconocer que la situación estatal es compleja y nos exige todavía más altura de vidas aquí. En Aragón hubo la posibilidad de tener un acuerdo a cuatro, supimos priorizar con los intereses generales de los aragoneses, de nuestra tierra y unas políticas progresistas y llegamos a un acuerdo de gobierno que lo vamos a echar a rodar en los próximos meses y que espero que sea capaz, por lo menos, de ser ese parapeto contra esas políticas recentralizadoras y que recortan los derechos que nos vienen. Aquí estamos ocho partidos, que han traído la extrema derecha por primera vez y estamos escuchando sus discursos contra la igualdad, centralistas, a favor del trasvase. Vamos a tener que hacer frente a esos discursos del odio y de la xenofobia que no nos llevan a ninguna parte. Por otra parte, tenemos un Partido Popular y un Ciudadanos que también, aliados con Vox, parece ser que están instalados en el cuanto peor mejor. Por contra, nosotros somos un grupo dentro del gobierno de Aragón. Junto a Chunta Aragonesista, junto al PSOE y junto al PAR, vamos a defender las necesidades legislativas comprometidas en el acuerdo de gobierno. ¿Y cuáles son estas? Poner en marcha las leyes de igualdad, las leyes de los autónomos, la ley de transición energética y cambio climático, desarrollar una serie de políticas públicas dentro de las capacidades y competencias de las Cortes de Aragón y del gobierno de Aragón para mejorar las vidas de las y los aragoneses. Ese va a ser nuestro cometido en el que ya estamos trabajando con alegría, con ilusión y con rastia. Como sabéis, esta legislatura va a ser excepcional porque hemos entrado en gobierno por primera vez, Podemos-Eco, vamos a estar en un gobierno en coalición con cuatro fuerzas políticas y que nos distinguen y nos separan muchas cosas, pero nos ha unido el firme compromiso por creer que Aragón necesitaba un gobierno con medidas progresistas y sobre todo un frente que frenara esa deriva recentralizadora y de derechas que teníamos en riesgo de que aconteciera en Aragón. Así que va a ser una nueva etapa, asumimos la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y espero que os podamos ir contando todos los avances y las propuestas que tenemos en mente.